Don en Guatemala repartió comida disfrazado de Iron Man en pleno toque de queda. Él visitó uno de los barrios de su municipio con cajitas felices para llevarle un poco de alegría a los niños que se encuentran confinados por la pandemia. Esta no es la primera vez que el funcionario se disfraza de personajes famosos para realizar las labores sociales, incluso una vez montó una pelea de boxeo para recaudar fondos destinados a reconstruir un monumento histórico. Tal vez por eso es tan popular porque en las últimas votaciones fue elegido con el 90% de los votos. Buena idea.